Leatherface Pero la chica no quería el regalo Y estuvo nada simpático Así que Leatherface la hizo pedacitos Para que Drayton pudiera preparar Chile Entonces se quitó la máscara Y se puso a trabajar en la cara de la chica Si no se convertiría en su novia Podría ser suya de otra forma